Mírame a los ojos y pregúntame ¿Por qué lo nuestro terminó? No quiero más mentiras Es cierto que me diste el corazón Y que me amaste hasta el dolor Así es la vida Yo también te amé hasta el delirio Pero me di cuenta que en tu alma Ya no soy aquel al que tú llevas contigo Se acabó Seguir lo nuestro hoy sería una mentira Se terminó Es cierto que te amo Pero tú ya no eres un día En tu corazón ya no existía amor Se acabó Se acabó Cuando te digo que tú no me quieres Es que no me amas Se terminó Brindemos por lo lindo de este amor Que me entregabas No te guardo rencor Porque existe el amor Porque existe el amor En tu corazón ya no existe amor Se acabó Se acabó Nuestra historia de amor Se terminó Se terminó Brindemos por lo lindo de este amor Que me entregabas Brindemos por lo lindo de este amor No te guardo rencor No te guardo rencor Porque existió el amor Se acabó Y esta voz tan profunda y bello Se terminó Se terminó Se terminó el amor Y esta novela Se acabó Ya se fumó Y esta voz tan profunda y bello Se terminó Cuando te digo que tú no me quieres Es que no hay amor Se acabó Esa voz tan profunda y bello Se terminó Mírame a los ojos y respóndeme Si me sigues amando Levántalo Metales Del amor Salsabor Canario Radio Se acabó Lo nuestro fue Un bonito amor Del alma Se acabó Recordemos con cariño Lo que hubo entre tú y yo Cuando el amor se va Llora el corazón Brindemos Por nuestra separación Brindemos Tuvemos la última copa Brindemos Por este antiguo Ya no llores más Por nuestra separación Brindemos Brindemos Ya no llores más Esta vez Polítete Tuvemos Coment chao v Tuvemos Y Lee Gracias.